Flora Tania Cruz Santos, trabajo en la escuela primaria 16 de septiembre, soy maestra de segundo grado de primaria, actualmente estoy estudiando la maestría en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional, la unidad 305 de Coatzacoalcos, juego en la liga regional de básquetbol de Coatzacoalcos, femenil, también juego en la liga municipal, de la liga satelta de voleibol. Soy ama de casa, soy de izquierda, soy una mujer de convicción, de lucha y 100% morena. Fui parte del movimiento magisterial popular veracruzano, que se levantó en contra de la reforma educativa en el 2013. En mi centro de trabajo, representante sindical de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tuve un año como panelista en un programa de análisis político del portal Imagen y Política en Facebook, llamado Cuéntanos. Aquí estoy para demostrar lo que las mujeres de Veracruz podemos hacer. Gracias.